Hola, soy Sérgio Romero, soy CEO de Sweet Flats. Sweet Flats es una empresa que está compuesta por mí y por mi socio, Echa Lanzeta, que hoy no puede estar aquí conmigo. Sweet Flats es una web que gestiona reservas de alojamientos de estudiantes nacionales e internacionales. En esta web tú puedes encontrar, siendo un alumno tanto nacional, que puedas vivir, por ejemplo, en Donostia o puedes vivir en Madrid, puedes encontrar alojamiento en nuestra web y a los internacionales les damos una mayor ayuda ya que desde su país sin tener que venir aquí pueden reservar su alojamiento con nosotros. Todo a través de Internet. Fácil y seguro. En Sweet Flats no acabamos solo con el inquilino en el proceso de la reserva. Cuando han reservado continuamos con ellos haciéndoles seguro de responsabilidad civil donde les cubre hasta 300.000 euros. Además, no acabamos aquí tampoco, sino que les damos la opción de poder coger paquetes de bienvenida donde van a conocer a muchos estudiantes a través de las asociaciones locales. Además, desde Sweet Flats a los propietarios también les damos ciertos beneficios y ciertas ventajas que ningún inmobiliario actualmente la está dando. Nosotros, por ejemplo, los propietarios les llevamos el alojamiento, les gestionamos el piso, lo que quiere decir que les traemos a la gente desde la página web hasta su casa sin que ellos muevan un dedo. Queremos mejorar nuestra plataforma web, queremos mejorarla a un nivel que ahora mismo no está. Entonces, queremos que los inquilinos vean en un plano la casa por encima, se puedan meter dentro, sumergir en una experiencia de 360 grados donde ellos van a ver en todo momento todos los puntos de la casa, todos los ángulos para que puedan verlo bien porque con un vídeo o con una imagen no se puede llegar a ese nivel de definición de un hogar. Además, estamos desarrollando ahora mismo una herramienta para los propietarios donde nosotros vamos a meter todas las facturas, vamos a subir todos los pagos que tienen que hacer los inquilinos mes a mes y van a tener un usage activo. También queremos que vean los pagos que están realizando mes a mes y si quieren y tienen la posibilidad puedan hacerlos a través de esta herramienta con pagos electrónicos. Entonces, esta es la mayor novedad que vamos a establecer porque seríamos la primera web en todo el mundo que unimos, por un lado, la web de reservas con una web de gestión. Bueno, pues en Urrachbat entramos porque mi socio y yo hemos estudiado en el Orrieta. Nosotros hemos hecho mucho informática, mucho desarrollo de aplicaciones web. Es que recasco a Ernesto, que nos ha ayudado a estar en los premios Urrachbat, fue el que nos ayudó a realizar todos los trámites. Es que recasco sobre todo a Urrachbat, que es quien nos está dando esta visibilidad y quien puede hacernos llegar a mucha más gente. Y es que recasco a Repsol, que es quien al final nos va a dar este premio que nos viene genial y fenomenal para poder seguir desarrollando este proyecto que tenemos. Es que recasco a Agustín. ¡Gracias! ¡Gracias!